Nos has compartido unos videos que van a salir en el Manifesto Especial, que va a ser el video que acompaña esta entrevista, y querría preguntarte si nos puedes comentar un poquito de cada una de las piezas que nos has compartido, te las voy nombrando, y así de manera que los oyentes cuando vean el video se orienten un poco de qué ha significado para vos el desarrollo de esa música. El primero que nos has compartido es el video de Cielo Abierto. Sí. Bueno, esto es un libro que el compositor es un compositor argentino, se llama Kike Sinesi, él toca guitarra de siete cuerdas, pero su música es realmente muy atractiva, muy linda, y hay una editorial acá en Japón que me pidió arreglar esa música para poder ser tocada en la guitarra clásica. Entonces, hicimos una edición de su música el año pasado, y los dos primeros videos son músicas de Cinesi. Esta primera, Cielo Abierto, es una pieza basada en el ritmo tradicional argentino y uruguayo, que es el candombe. Es un ritmo que viene directamente de la cultura bantú, de la cultura africana. De a poco se fue desarrollando en Uruguay, Argentina. Ahora se cultiva menos en Argentina y es más como la música más representativa de Uruguay. El candombe era el lugar donde los esclavos se reunían. El único día libre que tenían en la semana, donde con los elementos que tenían a la mano, construían sus tambores y al son de los tambores, del ritmo, de lo único que ellos se pudieron traer de África, su cultura, danzaban todos juntos y hacían como un reset del corazón, de devolver la energía cero para poder volver a empezar esa vida tan dura de esclavos. Esta música, para poder tocar el candombe hace falta tres tambores. Y la conjunción de esos tres patrones ritmo que ejecuta cada uno de esos tambores, logra el ritmo general del candombe. Sin uno de esos tres patrones no se logra ese ritmo. El candombe es una expresión muy interesante porque hoy en día, todos los domingos, en Uruguay se escucha este ritmo, que generalmente la mayoría lo conoce. Y generalmente la gente reconoce este ritmo con la salsa cubana. Pero en el año alrededor del 1700, un poco más, muchos países europeos fueron a África y llevaron a América, a los habitantes africanos como esclavos. Y ahí había tres puertos principales. Uno que era el Santiago de Cuba, el otro era San Salvador de Bahía y el otro era Montevideo, en Uruguay. Como la mayoría, como generalmente la gente más fuerte africana que llevaban como esclavo eran de la región del Congo, era la cultura bantú. Las raíces de la música cubana, brasilera y de la región del río de la Plata en Argentina, las raíces son las mismas. Por supuesto, como las circunstancias históricas y geográficas fueron distintas, la música que nació en cada uno de esos lugares es diferente, pero la raíz rítmica es la misma. Por eso está este ritmo, que se escucha en Brasil, que se escucha también en Cuba, es el patrón esencial del ritmo del candombre uruguayo. Y Sinesi hace con la guitarra, haciendo como una recopilación de diferentes ideas musicales que se pueden escuchar en el río de la Plata, permanentemente con el ritmo de ese candombre. Y hay una sección en el medio donde hay una especie de imitación de lo que son los tres patrones percusivos, pero que se hacen en la guitarra. Es una obra muy interesante. Hoy en día en Uruguay, los domingos, se escucha este ritmo y esto se llama llamada. La gente cuando escucha ese patrón dice, uff, está por empezar el candombre. Entonces, sí, la gente que toca el tambor, agarra su tambor, se pone su ropa más colorida y se van al parque. En el parque hay alguien que ya dispuso un fuego, entonces toda la gente pone los tambores alrededor del fuego para que los parches de cuero se tensen, es lo que se llama afinar. Entonces cuando están listos, toda la gente empieza a tocar el tambor y los que no tocan bailan o cantan y están caminando muy lentamente por las calles de Montevideo tocando el candombre. Es muy, muy interesante. ¡Guau! Bueno, ese es el primer video. Es una pieza muy linda. Muchas gracias. Realmente les ha dado una ilustración perfecta para escucharlo ahora con mucho gusto. Bueno, me alegro. Gracias. 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 La segunda pieza es mucho más simple. Se llama La magia extra dentro tuyo. Creo que esta pieza él se la dedicó a su hijo. Es una pieza muy simple, una melodía basada en un ritmo tradicional argentino que es el ritmo de la chacarera. Es una interpretación libre de ese ritmo. Es un ritmo también de influencia africana, uno de los poquitos ritmos argentinos que tiene influencia africana. Los demás ritmos son de influencia europea. Es un ritmo de influencia africana. Es un ritmo de influencia africana. Es un ritmo de influencia africana. Entonces, el ritmo es un ritmo de la chacarera. ¡Gracias! 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 El siguiente es, bueno, el arreglo tuyo de Alfonsina y el mar de Ariel Ramírez Ah, bueno, sí El año pasado Tuve un concierto en Corea Donde toqué esta obra Pero un arreglo que había hecho para violín y guitarra Y había justo una guitarrista amiga china Y me pidió, dice, me encantaría tocar este arreglo solo Bueno, bueno, te prometo que lo hago Y se lo prometí, pero me olvidé Así que, bueno, ahora me llamó y me dice Mira, quiero grabar el arreglo Así que, bueno, me puse ahí Y quedó este arreglo Alfonsina Storni es una poeta argentina Que nació en la ciudad de Mar del Plata En la misma ciudad donde nació Gastón Piazzolla Ella nació en Suiza en realidad, pero se crió en Argentina Mira vos Y tiene una casa, todavía está la casa en Suiza, una casa preciosa Una poeta que con una vida así muy tormentosa Y a los cuarenta y pico de años decidió suicidarse Dice la leyenda Dejó una carta a su criada Y ella se puso su mejor ropa Y caminando muy lentamente ingresó al mar Para no volver nunca más Ariel Ramírez, que es un pianista Y Félix Luna, que es un poeta argentino Hicieron una pieza dedicada a Alfonsina Con una letra preciosa y una música también muy emotiva Una obra así que Yo creo que no hay persona en Argentina que no conozca esta pieza Una pieza fundamental dentro del folclore argentino Puesto que el ritmo en el que está basada esta pieza Es el ritmo de zamba Zamba con Z No el zamba brasileño Exacto El zamba brasileño tiene raíces africanas Y el zamba argentino tiene raíces españolas Wow, muchas gracias Leo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De muy joven, él participó en varias orquestas de tango muy famosas hasta que entró en la orquesta de Aníbal Troilo, que es uno de los músicos más importantes dentro de la historia del tango. Entonces Piazzolla aprendió muchísimo con él y él considera, Piazzolla mismo, considera que Aníbal Troilo fue su maestro. Entonces, ya ha fallecido Troilo, Piazzolla le dedica una obra que se llama Suite Troiliana, que tiene cuatro movimientos. Entonces, no sé si voy a recordar bien el orden. El primero es Escolazo. Escolazo es un argot que se usa en el tango, que significa el juego. El juego un poco clandestino, el juego por dinero, porque a Troilo le gustaba mucho. No, el primer movimiento se llama Bandoneón, que es el instrumento que Aníbal Troilo tocaba, que es el mismo instrumento que Astor Piazzolla tocaba. El segundo se llama, creo que sí, Escolazo, por el juego, que también le gustaba mucho. El tercer movimiento se llama Whisky, porque era la bebida fundamental de Troilo, lo más que agua, yo pienso. Y el tercero, que es el cuarto movimiento, que es la música más penetrante y más, hasta que causa un poco de temor, que se llama Sita, que es el nombre de la esposa de Troilo, porque parece que era una mujer bastante dura con Troilo, porque no lo tocaba ni el Escolazo ni el Whisky. Siempre Piazzolla jugaba con ese humor en sus composiciones, una obra súper interesante. Yo hice el arreglo para esa formación, porque el original es para guitarra eléctrica, piano, violín, contrabajo y Bandoneón. ¡Wow! Muchísimas gracias. No sabía esto yo de la historia por detrás de Sita, mira vos. Ah, de Sita, sí, sí. Ahora cuando escuches la música, imagines a la esposa de Troilo reprendiéndolo. Lo sacó buen músico en ese caso, ¿no? Sí, sí. No sabía esto yo de la historia. No sabía esto yo de la historia. No sabía esto yo de la historia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias